Gastón Amarilla Gastón Amarilla una de las figuras del partido impresionante lo que has atajado hoy para el Triunfo de Juventud. Felicitaciones Muchísimas gracias. Sí, gracias a Dios tuvimos una linda tarde todos y bueno, yo hoy gracias a Dios pude responder y ayudar al equipo para hacer algo del turno Un partido muy bueno el que jugaron, muy bueno el que tuviste, muy seguro además del penal y los últimos dos tiros libres que fueron impresionantes Sí, gracias a Dios y ya, tío, salió todo redondo y como dije, no, el otro día me partió en un penal, no la agarré hoy tuve la suerte de agarrarlo, poder responder en un estilo libre pero no todo depende de mí, mi compañero también y la que tuvimos la aprovechamos y la victoria nos la llevamos nosotros y los tres puntos nosotros pero por el equipo. Gastón, en el penal pues pura intuición lo viste a rearte tomar demasiada carrera, demasiada distancia y creías que no le iba a pegar fuerte y le iba a tirar una punta ¿Cómo lo viste vos ahí en ese momento? y todos me decían que iba a patear a un lado el otro me decía que iba a patear a otro la gente no, patea acá, patea allá y lo esperé hasta lo último y vi que él estaba muy roto a la pelota y para mí la iba a cruzar y a lo último vi que él venía trotando es un tipo que sabe patear al final y por ahí yo tuve la suerte de agarrarlo y me jugué ahí, gracias a Dios y la pude sacar ¿Por ser un clásico ha sido el mejor partido que han jugado en este campeonato hasta ahora? no, yo creo que con argentinos porque argentinos jugamos muchísimo mejor jugamos muchísimo mejor hoy tuvimos 2 o 3 jugadas que no las terminamos y sufrimos un poco pero bueno, gracias a Dios hoy el resultado se dio yo pude ayudar al grupo y el grupo respondió y entró a la cancha en este momento un clásico se juega como lo jugó Juventud hoy como lo jugó Juventud como lo jugó también Plaza Plaza es un gran partido y ya te digo, la gente fue un marco muy lindo del lado de Juventud en Plaza España fue un partido de fútbol fue un hermoso clásico y bueno, gracias a Dios hermoso y relleno para nosotros Gastón, y ahora pensar en dentro de pocos días el puntero Riestra va a la cancha de ustedes ustedes envolentonados después del triunfo de hoy cómo ven el partido bueno, a recuperar energía seguramente y a pensar en el partido con Riestra hubo compañeros que terminaron cansados así que nada es un partido de fútbol como el de hoy yo quiero ganarlos todos este cualquiera el que me toque jugar siempre quiero ganar y bueno, esperemos que un domingo haciera un buen papel y sacara un buen resultado en nuestra cancha es una gran alegría de la gente Gastón, ¿para qué estás en este campeonato? para pelear los Jalutis tenemos un grupo muy unido un grupo muy humano y tenemos jugadores con jerarquía dentro de la cancha para pelear los Jalutis muchas gracias Gastón y gracias a Gastón y bueno, lo último que quieras decir tenés el micrófono abierto como siempre como digo agradezco a mi familia que me apoya yo veo muchas cosas para jugar al fútbol estoy muy lejos de mi familia hace muchos años los veo muy pocos siempre agradezco a ellos y también le agradezco a mi amigo que siempre me apoyó y tuvo fe en mí y donde está siempre me da una manita y como me la dio aquella vez como también me la dio hoy también muchas gracias Gastón y a disfrutarlo muchas gracias saludo a la cabeza chau Andrés chau amigo chau gracias por la invitación chau